Nos acompaña el psicólogo clínico David Suez Kuhn. Él es graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Buenos días, David. Qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días. Un gusto. Gracias por la invitación. Con él vamos a dialogar sobre los desafíos de la salud mental en tiempos de crisis. David, justamente, pues, conversando entre varios compañeros aquí en el canal, realmente es difícil mantener la calma, principalmente para nosotros los profesionales, que estamos expuestos a tantas situaciones, viendo que hay muchos compañeros de otros medios periodísticos que han sufrido, pues, asaltos ante esta ola de violencia que estamos viviendo. Pero, en sí, ¿cómo el ciudadano debería, pues, controlar sus emociones? Porque todos tenemos que trabajar, ya estamos en vísperas de iniciar el periodo electivo de clases. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que esta situación que estamos viviendo no nos afecte mentalmente y emocionalmente? Bien. Primero, definir cuál es una reacción que puede, de una u otra manera, ser determinante, o sea, ser incondicionante para un sujeto en su cotidianidad. ¿Qué significa esto? Que si realmente la ansiedad que le causa trabajar, salir, etc., le está representando un malestar en su diario. Entonces, si realmente es algo inhabilitante, incondicionante, la ansiedad, crisis, ataques de pánico, en efecto debe buscar un profesional de la salud. Porque, como usted dice, lamentablemente estamos sujetos, ¿no?, a realizar diversas actividades. Es un poco complejo, ¿no?, el poder decir que uno realmente tiene que estar controlado porque se anula un poco esta parte propia de la persona, ¿no?, el poder sentir ante un estímulo externo. Y, en efecto, en la ciudad, en la actualidad del país, como está ahora, es normal, ¿no?, que el sujeto empiece a producir ciertos síntomas, ciertas reacciones ante lo que se está viviendo. ¿En qué momento una persona dice esto se me va de las manos? Exacto. Cuando realmente es algo que le está imposibilitando cumplir o imposibilitando realizar sus actividades de diario con normalidad. La persona que ya no sale, que ya no puede ir al trabajo, que ya realmente no puede hacer algo que hacía de forma normal, como lo hacía antes, ahí esta persona debe buscar un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque los síntomas o esta sobredimensión, ¿no?, esta ansiedad, esto nunca es algo aislado. Siempre hay una construcción que está detrás de esta sensación, de esta emoción, de este síntoma, de esto que se siente, ¿no? Y eso es lo que hay que indagar. Siempre hay el temor por un hijo, el temor por dejar, por perder una familia, el temor porque algo le pase a tal persona. Entonces, ahí, el trabajar un poco en lo que genera, en lo que construye, en lo que inicia, ¿no?, esta emoción va a ayudar de una u otra manera a contener. Pero eso no significa que el sujeto va a dejar de sentir. Eso es importante, porque lamentablemente el estímulo externo, lo que se está viviendo ahora, es una realidad. Entonces, el sujeto no es indolente, no puede ser indiferente, ¿no?, va a producir algo. Entonces, eso es lo importante definir. Cuando hay una ansiedad que realmente es inhabilitante, algo que realmente amerita que se busque un profesional de la salud mental, y cuando realmente uno sale con temor, porque ahora este temor lo tenemos todos, pero, pues, de una u otra manera el sujeto puede soportarlo, puede encontrar sus propios medios para lidiar con esto. Entonces, significa que es normal lo que estamos sintiendo en estos momentos, lo que tenemos más bien que reconocer es hasta dónde se nos va de las manos como tal, David. Pero, ¿qué pasa con los niños? Yo le comento una situación que pasó hace poco con un familiar mío, justamente una pequeñita de la familia. Cada que escucha una moto se asusta a la niña. Por supuesto. ¿Por qué? Porque le tocó presenciar un asalto y además porque lastimosamente los niños también se sientan con los papás a ver las noticias. Incluso muchos niños tienen ya acceso a las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer con los niños, David? Bien, es importante, y esto sí es algo que lo he visto de manera recurrente ahora, sostenida en los niños, es evitar la sobreexposición. Y no solo en los niños, de hecho, ¿no? También en los adultos, porque el sobreexponerse a las noticias aumenta el nivel de estrés, aumenta el nivel de ansiedad, de cualquier tipo de síntoma, de depresión. La gente que ahora está, quiere ya no salir, quiere irse del país. Entonces, intentar evitar la sobreexposición. Porque usted sabe, algunos medios le dan rienda suelta a esto, ¿no? Entonces, esto genera algo. Los niños también se alimentan mucho, ¿no? Escuchan mucho el discurso repetido de los padres, de los padres, de los abuelos, los tíos, lo que se habla en casa. Entonces, cuando haya un niño, en efecto, poder limitar un poco, hablar de temas que, si bien es cierto, al niño le va a tocar lidiar eventualmente, pero no en este momento, temas de muerte, de sangre, cosas muy sangrientas. Entonces, eso realmente al niño que todavía no tiene las herramientas para poder hacerle frente a esta realidad, le causa gran horror. Y eso es lo que produce justamente el síntoma. Entonces, eso es importante, evitar la sobreexposición. No solo diría de niños, de niños y adultos. De hecho, en los adultos que tienen muchas manifestaciones sintomales, están muy ansiosos, con ataques de pánico, también se les recomienda esto, que intenten evitar la sobreexposición a noticias, a justo estos canales de redes sociales que solamente pasan este tipo de cosas puntualmente, porque eso no va a ayudar definitivamente a que pueda atemperarse un poco lo que están viviendo. David, y en el caso de estos pequeñitos que han estado quizás expuestos a situaciones de violencia, como la que estamos viviendo, de sicariatos y quizás asaltos, ¿ellos ya deberían, quizás, ante estos estados de pánico, deberían sus padres llevarlos ya a psicólogos? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, porque esto puede aumentar. Esto es una bola de nieve que se puede ir presentando y puede generar mayor complicaciones a futuro. Es necesario, usted me comenta un caso, por ejemplo, esta niña que ya tuvo un escenario, ya vivió algo, fue algo vivencial y se genera esto, este trauma de ver a una moto y ya puede relacionar, hacer esta relación entre el sonido y un evento traumático, en este caso, un evento que le tuvo que pasar, ella debe de poder, en efecto, resignificar, darle otro sentido a esto por medio de ayuda de un profesional de la salud mental, porque si no, va a ser peor. La niña luego va a ver más motos, no va a querer salir, va a tener temores, hay que ver si no se presentan otro tipo de manifestaciones. Pero, en efecto, los niños que atraviesan un escenario de violencia deben de tener un acompañamiento psicológico. David, ¿qué pasa con las redes sociales? Usted lo mencionó, y lastimosamente hay muchos periodistas y también muchas personas sensacionalistas que aprovechan la situación porque lo vivieron en ese momento, toman la foto o incluso transmiten en vivo. ¿Uno debería de eliminar a estas personas, así sean familiares, por salud mental? ¿Es lo recomendable? Lo recomendable es, cualquier medio que genere una sobreexposición, que dé como consecuencia un malestar, un malestar debe de empezar a limitarse. Hay personas que, hay algo del sujeto propio, ¿no? Que, bueno, eso es algo que busca, busca un poco alimentar esto, quiere ver, quiere estar viendo, todo esto que va por el orden de lo crudo, por así decirlo, ¿no? No, eso hay que trabajarlo y hay que limitarlo, porque, en efecto, usted lo ve en ese momento, como calma un poco esta curiosidad de ver, y luego ese mismo paciente no puede dormir. Ese mismo paciente está, uy, no, uno sí viste lo que pasó, no, pero es que ya pasó aquí, ya pasó acá. Entonces, pero algo lo llevó a ver. Entonces, a eso hay que trabajarlo, en efecto, en el consultorio, en trabajar con el paciente, para que él pueda ponerse un límite ante la sobreexposición de las noticias, ante las redes sociales, como usted dice, que se busca puntualmente este tipo de contenido. Entonces, eso no va a ser benéfico para él. Y también es importante, David, que en este caso, pues, todos busquemos siempre momentos del día para desconectarnos de redes sociales, incluso de información. Totalmente, totalmente, totalmente. Siempre es importante un momento de desconexión. Hay personas que también es importante el poder tramitar, el poder viabilizar un poco el malestar del sujeto por momentos. Hay personas que intentan darse un momento fuera de la ciudad, o las personas que hagan yoga, que van al gimnasio, hacen ejercicio, se dedican a pasar un momento en familia. Algo que le permita romper un poco, ¿no?, con toda esta cadena de sucesos lamentables que ahora se viven, ¿no? Entonces, es como usted dice, por ejemplo, plantear ciertos momentos que no se hable justamente de esto, de lo mismo. O sea, generar buenos hábitos que le permitan a la persona, de una u otra manera, no podemos decir distanciarse, pero que le permita encontrar un momento de comodidad, más que sea. Porque si no, esto puede ser repetido. Lo mandan todo el tiempo, me llegan al WhatsApp, pasaron esto, pasó lo de acá. Si uno es todo el tiempo, está envuelto en esto, no va a poder controlar realmente lo que se produce en él. David, ¿qué pasa con aquellas personas que quizás por esta ola de violencia que estamos viviendo y también quizás por ya problemas emocionales que están desarrollando, no pueden dormir? ¿Ellos podrían tomar quizás medicación de forma particular? ¿O, en este caso, el psicólogo debería recetárselas? ¿Qué es lo que sucede? No, lo que sucede es que los psicofármacos para dormir tienen que ser recetados, en efecto, una vez que ya haya sido evaluado un paciente. Porque después hay muchos fármacos que generan adicciones. Y, bueno, poder decir que un paciente necesita un fármaco para poder dormir es porque ya tiene un insomnio que ya ha sido previamente diagnosticado por un profesional de la salud mental que ya cumple con ciertos criterios, que no, según las guías, ya cumple con cierto tiempo, cierta recurrencia, cierta intensidad, donde uno ya puede decir, este paciente ya necesita un fármaco. Pero a primera instancia, el insomnio se trabaja de forma psicoterapéutica, sin medicamentos a primera instancia, con higiene del sueño, que es unos hábitos, unos 12, 14 pasos, donde un paciente empieza a poner en práctica hábitos para poder dormir de una forma mejor. Eso dice la Academia Americana del Sueño, por ejemplo. Luego, si a pesar de este tipo de cosas, de este tipo de acciones, no se puede ver una mejoría, el paciente, en efecto, debe de ingresar ya a un esquema farmacológico. David, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un verdadero gusto, gracias por la invitación.